Busque mi zapatito nuevo, hay que enflamezco mi zapatero Busque mi zapatero, hay que enflamezco mi zapatero Busque mi zapatero, hay que enflamezco mi zapatero Busque mi zapatero, hay que enflamezco mi zapatero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que eso no lo llevamos por la tierra nosotros.